Nos vamos al Estado de México con mi compañero Osvaldo Mioller con información de una explosión de una camioneta. Osvaldo, tienen los detalles, hermano. Buenos días. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Pues en plena pandemia parece que los ciudadanos seguimos sin entender que estamos en alerta máxima por los contagios por COVID-19. Y es que la noche de ayer se llevó a cabo una procesión religiosa, esto en el poblado de San Bartolio, Cuautlalpan, en el municipio de Zumpango. Y es que recordar que el día de ayer se celebraba este patrono San Bartolo y es por ello que los ciudadanos, con la complicidad del gobierno municipal de Zumpango, del presidente municipal Miguel Ángel Gamboa, pues salieron por las calles como si nada ocurriera, hacer toda esta procesión, toda esta verbena. Pero ¿qué sucedió? La camioneta que iba de puntera, la cual trasladaba pues todos los juegos pirotécnicos que se iban quemando durante este recorrido, pues comenzó a ser consumida por las llamas y posteriormente se quemó en su totalidad, se consumió toda la pirotecnia que traía, lo cual ha dejado como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad de manera lamentable. El incidente donde ocurrió sobre la avenida Los Ángeles, cuando la unidad que encabezaba este acto, pues bueno, de repente comenzó a prenderse. Eso ocasionó que todos los asistentes se corrieran para ponerse a salvo y posteriormente, pues pidieran a través de un propio video de una transmisión en vivo, la presencia de los equipos de seguridad, de los equipos de emergencia, quienes al llegar al lugar, pues que realizaron toda esta labor, atendieron a los lesionados y se sabe que una mujer de estos tres lesionados fue trasladada al hospital de alta especialidad de Zumpango debido a las quemaduras que tenía en gran parte de su cuerpo. Pero ¿cómo se vivió el momento, David? Vamos a observarlo. No se acerquen, no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen. Páganlo, páganleo para atrás. ¡No se acerquen! ¡No se acerquen, no se acerquen! Pues ahí está David, momentos de terror los que vivieron los participantes de esta procesión Pero reiteramos, seguimos sin entender los ciudadanos que no es momento de procesiones No es momento de reuniones, no es momento de fiestas Y es que ahí viene esta parte de la controversia No enviar a los niños al colegio, pero sí sacarlos a las procesiones Y es que un menor de edad, pues bueno, resultó quemado Y aquí la complicidad de las autoridades de Zumpango, de Miguel Ángel Gamboa El presidente municipal, quienes permitieron que esto se llevara a cabo Y se pudo haber evitado una tragedia también De acuerdo totalmente Osvaldo, las imágenes son impresionantes Y tienes toda la razón con este tema del regreso a clases Pues sí, puede ser peligroso, pero es más peligroso Que estén acá en procesiones, en centros comerciales, en fiestas En fin, muchas gracias por este reporte Osvaldo Buenos días, estaremos al pendiente Seguimos pendientes David, buen miércoles Igualmente, buen miércoles